Hola amigos, esta es mi casita. Acabo de empezar y ya me interrumpieron. Bueno, a ver quién es. ¿Un paquete? Pero si no tengo ni para una silla. Seguro se equivocaron. A ver... Pero tiene mi nombre. Entonces no se han equivocado. Paquete para Edwars. Bueno, voy a ver qué es. No tengo para una silla, pero tengo una mesa. Que encontré en la calle, pero bueno. Nadie debe saberlo. Veamos qué es lo que me han enviado. ¿Qué es esto? Parece una antena. Ah, es una pierna. A ver qué más hay. ¿Un brazo? Voy a revisar esto más rápido porque hay más cosas. Otro brazo. Esto no sé qué es. Otra pierna. Oh, calzoncillos de hierro. No deben ser para mí porque cómo voy a ir al baño con uno de esos. Y esto parece ser lo último. Es una cabeza muy pesada. Ok, si no estoy equivocado, esto es un robot. Y ya que el slime no ha aparecido en mucho tiempo, creo que es buena idea armarlo. Así me hace compañía. Bueno, voy a acomodar todo esto y lo voy a armar. Un momento, yo no tengo herramientas. ¿Cómo se supone que voy a armarlo? Correo, correo, correo. ¡Ey! No tiene que firmar. Oiga, no debe entrar hasta aquí. Ay, ese señor está loco. Al menos no he tenido que pagar por nada de esto. A ver qué hay en esta caja. Mejor no emocionarme antes del tiempo. ¿Qué será esto? Averigüémoslo. Me pregunto qué será. Ah, vaya. Son herramientas. Oh, para construir el robot. No soy tan tonto como parece. Así que hagamos esto. Oh, esperen. Hay algo más aquí. Un chip. Menos mal es el bueno. Debe ser para darle vida al robot o algo así. Ok, ahora sí. Hagamos esto. Hey, como que falta algo aquí. Eso es de las aduanas. No entiendo que le cuesta hacer una entrega normal. No pasa nada. Es gratis. Terminaré de armar esto. Wow. Oh, me faltó el chip. Vamos a ponerlo. Muy bien. Muy bien. El chip bueno. Ahora sí. Esto ya quedó. Miren esa obra de arte. Esperando órdenes. Oh, esto es épico. Pero antes de darle una orden, me voy a descansar. Armar esto fue agotador. No tengo cama, así que me voy a tirar al suelo. Vaya, se hizo de noche. Ay, ni de noche dejan de molestar. A ver, ahora, ¿quién es? Oh, Dios mío, el slime. Después de tanto tiempo sin aparecer, ¿dónde estabas? Oh, bueno, entiendo. Mira este robot. Pensé que todavía no ibas a volver, así que lo construí. Dice que está esperando órdenes y está muy oscuro aquí. Así que, robot, ilumina el slime. Entendido. Eliminar al slime. ¿Qué? No, no, ilumina. No elimina. Iluminar y eliminar al slime. Ya te cargo el payaso. Ay, yo no me voy a meter. Slime, ¿cómo es posible que duermas después de eso? ¡Ja, ja! Esto será fácil. ¡Ja, ja! Esto será fácil. No, 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 no.